¿Van ustedes las impresiones de una de las personas que ha resultado herida? Tenía un perdigón en el cuello y también un impacto en su ojo izquierdo. Él aseguraba que le parece muy mal y desagradable que esa ayuda humanitaria no haya podido llegar a nuestro país Venezuela. Vemos también algunas personas venezolanas como voluntarios en este caso. Hay otra persona a nuestra derecha, Héctor, por favor, herida en la boca. Digamos, quisiera yo preguntarle a una de estas personas, no pueden hablar, los funcionarios de protección civil no están autorizados para conversar. Sin embargo, vamos a intentar tener... Disculpa, una pregunta. ¿Tienen ustedes la cuenta de cuántas personas heridas ha llegado al punto? Más de 60 personas. ¿De gravedad? No tenemos la cuenta, ni siquiera hemos podido comer, no tenemos la cuenta, la verdad. Bien. Son como más de 60 y hemos suturado a no sé a cuántas personas. Como una guerra. ¿Qué opina de esta actuación de los cuerpos de seguridad de Venezuela? Que son unos hijos de puta. Bien, estamos en vivo para VivoPlay y TV Venezuela. Recordamos que, bueno, son las impresiones, en este caso, de una voluntaria de Venezuela que está ayudando, pues, en este momento a tratar a estas personas que han llegado heridas. Acá, a este lugar, estamos justamente todavía en el Puente Internacional Simón Bolívar, pero ya del lado colombiano, donde además ha comenzado a llover, y estas personas no pueden devolverse a Venezuela porque la frontera está cerrada y evidentemente tienen el paso interrumpido. Había una línea de funcionarios de la Policía Nacional de Colombia en el lugar, pues, tratando en este caso de resguardar a los venezolanos, pero que también resultaron, pues, asfixiados porque no tienen equipos antimotines ni máscaras antiguas como los que solemos ver en nuestro país, Venezuela, y que resultaron heridos por todo este lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de la Guardia Nacional de nuestro país, que según los manifestantes, dejó heridos a al menos un centenar de ciudadanos solamente por acá, por el Puente Internacional Simón Bolívar. Con estas imágenes de Héctor Sánchez y estos testimonios que recogíamos acá en este Puente Internacional, despedimos este contacto. Estefany.